Hola, soy Claudia Blix y hoy te contaré sobre la película de Prime Video, Al final de los sentidos, una verdadera joya del año 2011. Llega al mundo una pandemia y cada vez más personas acuden al médico al notar que desaparecen sus sentidos. No hay cura, nadie sabe qué pasa. Es el anuncio del apocalipsis. Al principio de que todo esto pase, se conocen un chef y una investigadora. Pensé al principio que estaba basada en la pandemia actual porque el primer sentido que se pierde es el del olfato. Es al revés de las películas de catástrofes. Aquí lo importante es la relación entre los protagonistas más que la propia pandemia. La gran historia de amor entre los personajes principales. Ivan McGregor y Eva Green, con una gran actuación y química entre ellos. La historia es contada de manera poética. Ya no importan los sentidos perdidos. El amor, todo lo equilibra. El apocalipsis es únicamente el modo elegido para mostrar el verdadero tema de esta cinta. El valor de las cosas sencillas. Esas cosas que damos por hecho y que no apreciamos. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, escuchar, saborear. Todo lo que la humanidad va perdiendo durante la enfermedad se recupera de un modo distinto y creativo. Esto me recordó cómo hemos hecho uso de nuestra creatividad y cambiado cosas de nuestras vidas para seguir adelante con el coronavirus. El final de la cinta es absolutamente profundo. Cuando acaba, necesitas varios minutos para poder digerir qué te pareció la película y descifrar el mensaje. A esta cinta le doy 4 estrellas y media de 5. Bye. Bye.